El primer elemento de nuestra política petrolera para entender dónde estamos es que siendo una política nacional, y ahora vamos a hablar de una política nacional, popular y revolucionaria, sin embargo el petróleo tiene una gran incidencia en la economía internacional. Y comentaba que Venezuela, bueno, fue el primer país exportador de petróleo hasta los años 70 y luego se ha mantenido entre los cinco países más importantes en materia petrolera a nivel mundial. De hecho tenemos un concepto que vamos a ver adelante los cinco gigantes, los gigantes petroleros, donde Venezuela por su base de recursos está ubicada entre los pocos países del planeta que van a poder desempeñar un rol activo y preponderante en el tema petrolero a nivel mundial. Esto nos recuerda y debe recordar también que en consecuencia nosotros tenemos que defender una política nacional en contra de intereses, los intereses de los grandes países industrializados que son los grandes consumidores de energía. El mercado petrolero, por otra parte, es un mercado profundamente asimétrico, es decir, existen grandes países que concentran el consumo, la mayoría del consumo de petróleo del planeta, que son los grandes países industrializados. Es decir, el sistema capitalista es un sistema que necesita la utilización de todos los recursos naturales, agua, bosque, ríos, pero fundamentalmente petróleo y energía. Nunca perdamos de vista entonces. Amigos de inmediato nos jodimos.